Carlos, el cabrón. Y le pregunto a don... Señor Operado Manuel, ¿es verdad que uno de los socios médicos pidió después de muertos seguir yendo al campo? Estaba yo en el parco. Estaba yo en el parco, ¿no? Y me llamaron de la puerta a 14. Don Manuel, hay un problema. ¿Qué pasa? Allí voy. Y me encuentro un muchacho. Hola, don Manuel, mira usted que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. No, pero el problema no es ese. Es que mi padre me dijo que tenía que sacarle el agonó del Betín. Y se lo ha sacado. Y entonces me sacó un bote de melógotón en dulce. Donde llevaba la ceniza del padre. Claro. Y no lo dejaban entrar con un bote de cristal. Y lo que era, seguía el relato diciendo, yo le dije, pues, usted va a dejarlo en el despacho del gerente. Y cada semana entra y lo coge. Pero me llamó el gerente. Don Manuel, yo no puedo trabajar con el escondido. Con lo que yo le dije, pues, vamos a meterlo en un bote de puleba. Todo por no decirte traurí. Y efectivamente, cada vez que marca un gol el Betín, levanta a su padre y me lo enseña. Ese sketch, que me da igual, sea apócrifo o no, porque las cosas no tienen que ser verdad, tienen que ser verosímiles. Mucho más divertido, pero ese sketch me persigue allá donde voy. O sea, yo con gracia he venido, de verdad.